¿Qué tal público? Mi salud y mi respeto. Este DJ Manuel desde Caracas para invitarlo este viernes 11 de marzo y sábado 12 de marzo a la discoteca de progreso ubicado en Palo Verde frente al Mocho Navas. A 50 metros de la estación del metro estaremos con la noche del baúl y la electrónica. Estarán con nosotros la gente de Tentation, la Tentación Suprema, con su DJ Graviel, el ángel de la mezcla. También estará New Traffic, la leyenda musical, con su DJ Juta Serrera. Y también estará la gente de Tric Connection con su DJ Joseph de Showmaster y DJ Manuel de Caracas. Tendremos con la electrónica también al DJ Ricardo Contreras de Béisboland. También tendremos Mujeres Grátis hasta las 12 de la noche, entrada general 400 bolívares. Ahora vendré con un ser de demostración para que se vayan animando y vean cómo será la cuestión este viernes 11 de marzo y sábado 12 de marzo en el Progreso Sala Show en Palo Verde. Ya lo saben, Progreso Sala Show, el viernes 11 y sábado 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.